Es el aire que respiro Es como un sueño escondido Son recuerdos de mi tierra Que con la luna se encuentra Dentro de mi corazón Es un río de sentimientos Son canciones y recuerdos Son tristeza y alegría Que mi arma han dibujado La razón de mi existir Es mi razón de vivir Una locura sin fin Un equipaje que me hizo feliz No sé, es que no olvidaré Donde el cariño encontré De todos los que me quieren Y están en mi sed Que muero por la copla Lo diré mil veces Ella me dio todo Y todo le di Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella ¿Quién más se volar? Como gaviota Entre cielo y el mar No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme La dejé un día La dejé un día de mi mano Y vi como las estrellas Me dejaron de alumbrar La dejé un día Una locura sin fin Un equipaje que me hizo feliz No sé, es que no olvidaré Donde el cariño encontré De todos los que me quieren Y están en mi sed Que muero por la copla Lo diré mil veces Ella me dio todo Y todo le di Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella Quien más se volar Como gaviota Entre cielo y el mar Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella Quien más se volar Como gaviota Entre cielo Y el mar Y el mar